Por el lado de Michael Ehrich, rompe, ve pasillo, ¡y hacia abajo! ¡Michael Ehrich sacando bíceps! Ataques muy bien construidos, pocos tiros sacados después de una ventaja inicial y jugadas así, individuales, sobrebote de jugadores, bueno, creando canastas en este caso aquí, machacando sobre casi medio unicaja. Pobre Tupán se giró para encontrárselo. ¡Pum! Tupán tostado, 5-5-5-1.